A estas alturas todavía cuesta mucho control. Ha hecho un salto del grupo 3 de los Ucajaras. Con medio giro ahora hace justo, eso es, que el código exige que hagan el giro completo antes de tocar. Vamos a giro completo, los 180 grados completos antes de tocar con las manos en el podio. Va a repetir el mismo salto. 14 años tienen. Mejor este. Aquí termina la primera rotación en este grupo senior entre los problemas con los marques.